Hay gente que todavía dice que la Tierra es plana, yo no sé si tú has visto a esa gente que empieza a decir, la Tierra es plana y hablan de cosas tan extrañas los datos de los satélites son públicos, ustedes lo pueden ver aquí Recibí una invitación hoy día a ir a un lugar muy especial y Carlos ofreció a llevarme Buenos días porque no está tan cerca de... tampoco lejos, pero tampoco es tan cerca La ESA es la Agencia Espacial Europea, coordina todas las actividades espaciales de los países europeos misiones, telescopios, satélites que van a planetas y satélites que estudian el sol Bueno, no, y muchas más cosas Estamos a 35 kilómetros de Madrid, aquí hacemos las operaciones científicas de los satélites científicos de la ESA y archivamos los datos Ya vamos a la sala de control de XMM Yo tengo acceso ahí ¿Dónde vienes? ¿Aquí oye? Creo que es aquí, ¿no? Hola, tenemos una visita Hola De la tele No, no tele, es YouTube Si ves aquí todos estos monitores, lo que hacen es escribir datos en tiempo real del satélite y aquí puedes ver un diagrama de la órbita del satélite, que es ese, XMM-Newton, un telescopio en rayos X y en las otras pantallas ves los datos que van llegando ¿Y cómo llegan los datos? Estos son los datos crudos según vienen del satélite El satélite lo manda a diferentes antenas, ahora mismo está Santiago Miren qué antena está recibiendo la información Santiago Sí, esta es la órbita y entonces 40 horas, que es la parte blanca, es la que está tomando ciencia Nos observa aquí Con esto se habla con Alemania Aquí se opera todo el satélite, están viendo los datos crudos directamente como vienen del espacio Gracias A ti, hasta luego Qué raro Y sin soldado raso Aquí es donde están todas las máquinas que reciben los datos, todos los servidores, almacenamiento, discos duros Y un sistema que se asegura que todos los datos se duplican en varios discos duros para evitar que se pueda perder nada O sea, los datos que vienen de los satélites aquí los tratamos como oro Son muy importantes los datos, miren, muy importantes los datos Ya, entramos en la zona de alta seguridad Sí, sólo tiene él Sólo ahí nada más, ¿no? Ahí hace mucho ruido Muchas gracias Bienvenidos a todos los servidores más nuevos que tenemos Tenemos una capacidad de almacenamiento inmensa Los datos de XMM, la misión de Rayos X Y hay datos de Herschel, otra misión infrarroja Son los datos replicados y asegurados para que nunca se puedan perder Aquí tenemos el archivo de Hubble, Hubble Space Telescope Y aquí tenemos también los datos de Planck La evolución del universo desde su principio Se estudia con los datos de Planck que están en estas máquinas ahí Aquí están todos los datos importantes científicos Yo sé que no se escucha bien Para que tengan una idea del tamaño de este almacenamiento de datos Obviamente tienen que tener todos muchas luces para que se vean bonitos Una infaltable selfie, ¿no? Y cuéntame, ¿qué se siente trabajar aquí para ti? Pues esto es un privilegio Es un sitio increíble para trabajar Porque es un entorno muy internacional Con gente de toda Europa y parte de fuera de Europa Muy profesional Una mezcla de científicos e ingenieros Y gente de administración Es un sitio muy fascinante Vamos a ver datos El archivo de datos astronómicos de la Agencia Espacial Europea Se llama ESA Sky Podéis meteros todos los que queráis sky.esa.int Por favor, tienen que ingresar a este sitio web Hay gente que todavía dice que la Tierra es plana Yo no sé si tú has visto esa gente Sí Que empiece a decir La Tierra es plana y hablan de cosas tan extrañas Los datos de los satélites son públicos Ustedes lo pueden ver aquí Todo público Todo esto está hecho con dinero público Entonces es todo público Así que esta aplicación te enseña el cielo Y lo que esto te enseña Es cómo se ve el cielo en otras longitudes de onda Entonces lo que vamos a ver ¿Cómo se ve esto en rayos X? Así es como se ve en rayos X Yo quiero que ustedes mismos lo hagan Porque este es un sitio web No van a poder hacer este tacho así Que yo puedo mover todo Sí, va a tener en el ordenador Datos reales de satélites Para astrónomos profesionales Aquí es donde pueden acceder a los datos De calidad científica Para hacer las investigaciones Cuando vienes aquí Te dice en esta ventana exacta del cielo Cuántos datos hay En función de la longitud de onda Y cada una de estas barritas Son datos que vienen de un satélite distinto ¿Y cómo estudia un astrónomo entonces? ¿Qué es lo que hacen? Un astrónomo viene aquí Selecciona esta observación Se da cuenta de que es la que está Justo en el centro de la galaxia Le da a Download Data Products ¿Vale? Y uno cree que los astrónomos están En los observatorios Aquí él tiene todo Hola ¿Qué tal? Estamos con el S.K. Sí, cómo no Y esto es como aparece La imagen en mi programa de astronomía Esa es la imagen en rayos X Del centro de la galaxia de Andromeda Y eso es lo que se estudia Puedes hacerte tours con esto también Tenemos ejemplos de tours Y aquí lo que puedes hacer por ejemplo Es verte un tour de galaxias espirales Podemos crear un tour Y ponerle una descripción a cada objeto De lo que es Para que alguien que no sepa Aprenda El objetivo de la herramienta Es facilitar el acceso a los datos Esto está disponible desde mayo Acabamos de hacerlo público Y esperamos que mucha gente lo use Y mucha gente aprenda astronomía con ello Yo soy astrónomo Estudio formación estelar Cómo se forman las estrellas y los planetas Y aquí trabajo en el grupo de archivos Creando la herramienta esta que habéis visto antes Haciendo archivos que sean fáciles Que hagan fáciles de acceder los datos A los usuarios Tanto profesionales como amateur Esto ahora en septiembre Va a llegar a Marte Miren Este es Soho A escala Esta es la única forma de ver las escalas Comparando ¿Cuánto tenemos el sol? Porque este estudia el sol Y aquí tenemos a Herzl Rosetta en escala 1 es a 4 Muchas, muchas gracias por todo De nada ¿Qué te ha parecido? A mí cuando ya me ha enseñado el servidor del Hubble Ya me tenían Bueno, espero que les haya gustado Esta visita muy especial Aquí a la ESA en Madrid Ahora vamos a ir a hacer un timelapse Ah, vale En el camino Porque está muy bonito Vamos a subir ahí Que a lo mejor se puede Yo quería hacer un timelapse ahí arriba Pero Hay reja Vamos a buscar un lugar Porque allá se ve Madrid muy bonito Estas espectaculares De Todo el Skyland de Madrid Estas de aquí Aquí son las torres más altas de España 250 metros Tenemos todo el Skyland De Madrid Bueno, es el Philae y la he posado en el Cometa Pero como es de goma de espuma ¿Los pájaros han ido ahí comiendo los cachos? Los pájaros se comieron en el Cometa Gm Gracias por ver el Cometa Gracias por ver el Cometa ¿Vamos a edición? Vatz 여기